Hola que tal gente de youtube, bienvenido a este nuevo video de FIFOMU Y antes de continuar con su video, no olvides de como siempre darle like, comentar suscríbete Seguirme en todas mis redes sociales, twitter, instagram, youtube, twitch Todo en la parte de abajo de la descripción de este video Y campanita para que youtube te notifique cuando este subiendo un video nuevo Y gente saben, entre mas se suscriben yo mas subo contenido rápido Así que vamos con el video Y bueno, estamos aquí en Noticias La actualización de ofertas VIP, las ofertas de Twitter VIP Se han actualizado con unas ofertas exclusivas, además de jugadores VIP Ve a la pestaña VIP en la tienda para echar un vistazo Puedes aumentar tu nivel de VIP comprando points Y además tenemos La actualización, se ha actualizado el equipo de la semana Y a disponer los jugadores de la semana actual Empieza a ganarlos para mejorar tu alineación Y además vamos para también la ruleta de la UEFA Champions League Vamos a sacar algunos, vamos a ver que jugadores nos salen Así que pues, vamos, vamos Primero vamos a la tienda que nos dice que hay que ver para los VIP Bueno gente, estamos aquí, vemos que tenemos sobres Dice gestos de saque inicial, vamos a ver Aquí tenemos que el límite de compra uno Vale, doscientos, bueno, quinientas O quinientas joyas que tenemos Balón de fuego, tarjeta roja, tarjeta amarilla Y balón de fiesta, es el primero Que tenemos aquí en la tienda Si seguimos aquí, vemos que tenemos otro calero mismo Doscientos, foco uno, quinientas No dan balón de fuego No sé por qué no aparece la foto Tarjeta roja, tarjeta amarilla Y balón de fiesta, no sé Se contiene ¿Será lo mismo? No sé Vamos a ver aquí este tercero Que vale lo mismo Doscientos, fifa, poino, quinientas joyas Tiene, no, silbato Me rindo, trofeo Como trompetas Como, sí, como bobucelas Trompetas, no sé Cornetas Opa, cornetas Aquí, que es el último Que son doscientos, fifa points O quinientas joyas que nos dan Silbato Bandera blanca me rindo Trofeo Y Las cornetas O bobucelas O trompetas Como le quieran decir Que esto lo podemos sacar Uno Y se tienen como unos Pues, los nuevos gestos Pues que uno puede comprar ¿Por qué no? Vamos a ver la UEFA Champions ¿Por qué? Estamos aquí en la Caja de jugadores De la UEFA Champions Y tenemos cuatro Estos veinte Pero pues si le puedes sacar Un noventa y siete Noventa y tres Noventa Ochenta y nueve Echenta y ocho Echenta y cuatro Echenta y cuatro Echenta y seis Pues, vamos a ver ¿Cómo nos da? Vamos a sacar cuatro Estos veinte Creo que Y dicen que en menos de veinte horas Se termina ya esto Dije Bueno, ya casi diecinueve horas Faltan porque acá Cursagua Dije Francés El único francés Vamos a ver sus estadísticas Cursagua Refuerzo de habilidad Esos tienen Noventa y uno de ritmo Siete y cinco de tiro Echenta y tres de paso Echenta y uno de agilidad Echenta y tres de defensa Echenta y tres de físico Cursagua De la moto de agua Vamos para otro Vamos a ver Está como aquí Tenemos a Freuler De la Atalanta ¿Qué? Es MSD Tiene refuerzo de habilidad De reacciones Tiene treinta y ocho de ritmo Treinta y uno de tiro Noventa y cuatro de paso No de agilidad Noventa y uno de fin Tiene ocho de físico Nada mal Vamos para el tercero Vamos para el tercero Jugador Vamos a ver Qué jugar Vamos acá Ah bueno Refuerzo Nada mal Un refuercito Ahí rico Rico Vamos a ver si Vamos a cargar un jugador Que sea tres de cuatro Tres de cuatro jugadores Vamos ¿Se puede jugar un jugador? ¿Se puede jugar un jugador? No Refuerzo de habilidad Gente Refuerzo de habilidad Y pues Eso nos desbloquea Estas vainas Estos fragmentos ¿A dónde podemos llegar? Creo que podemos hacer Tres Cuatro No me acuerdo No sé si el siguiente Se pueda No Porque el siguiente Son quinientos puntos Gente Por poder sacar Son quinientos puntos Y Por eso Todo lo que nos toque Gente Solo dos jugadores Nos salieron Ocho 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 Y Dos de refuerzo de habilidad Y ahora nos vamos para el equipo de la semana Gente Nos vamos para el equipo de la semana ¿Por qué? Porque en el equipo de la semana Ha salido un crack Un genio Del fútbol Nada más y nada menos Que ese Cristiano Ronaldo De noventa y uno De JRL Refuerzo de tiros Tiene noventa y uno de ritmo Noventa y cinco de tiros Ochenta y tres de pase Noventa y uno de agilidad Treinta y uno de defensa Treinta y uno de físico Aquí algunos de sus atributos En regates Tenemos que ruleta Arcoiris Aquí ahora Y tiro de falta Pondente Y centrado Y además Tenemos arreos MD Ochenta y tres de JRL Reforzabilidad Tiro lejano Tiene ochenta y seis de ritmo Noventa y uno de tiro Ochenta y uno de pase Noventa y uno de agilidad Quartiene defensa Einta y uno de físico En rasgos Tiene noventa de aceleración Noventa y dos de tiro lejano Noventa y seis de centro Noventa y ocho de efectos Y tiro de calidad Además Tenemos a Wech Short Burgo A John Stone A David Zoria A Politano Tenemos a Tierney A Geray A Pazalik A Igenacho Y a Kup Meines Sería como el equipo De la semana número dieciocho O sea que Cristiano Ronaldo Noventa y uno Gente Seguimos con guardia Noventa o más Así que Pues Gente Eso fue todo Por el día Y no olviden como siempre Like, comentario, suscripción Seguimos también Y restos en la caja En la parte de la descripción Campanita para que YouTube notifique Cuando suba un video Y suscríbete Que entre más te suscribes Yo más subo contenido rápido Así que Yo me despido Nos encontramos Para un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!